¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? La Universidad de Madrid es un proyecto que lo que pretende es que participe toda la comunidad educativa a través de la red, de la docencia y de la educación entre edad, a través de la red participe activamente y darle voz para que sean oídos. La Universidad de Madrid es el inicio de Chorro Charla y la idea surge, esto es de lectura de cantadoras de chocolate, surge por mi mamá que se llama Maestría Reyes, Maestría Reyes, Maestría Reyes, de la escuela, del instituto, de los farmacéuticos, de cómo pueden cambiarlos y para, digamos, hacerlo más o menos, más dulce de este encuentro, pues le invitó a una taza de chocolate, de ahí el origen del nombre de texturias contadoras de chocolate. Luego de estar posteriormente en el encuentro de AVE de 2015, entre encuentros docentes que tanto Luto tiene, sobre todo posteriormente, después de que se produja, pues decidimos lanzarla a la red en un proyecto, bueno, pues un proyecto donde, como digo, aparece toda esta idea, pero la avanzamos, la adelantamos y no nos queda no solo de que participen los niños, sino darle voz a toda la comunidad, es decir, que las texturias no solamente sean los niños hablando, que es el objetivo fundamental, que sean también docentes hablando entre ellos, que sean dándole voz a las familias que participen, que puedan participar a las familias, a través de la AMPA, o de cualquier otro modo, a las instituciones, a los universitarios, que ya se han hecho algunos estudios universitarios, y bueno, estoy en el enfoque del proyecto de estudios contadoras de chocolate, la gran premisa de este proyecto, pues son, que es colaborativo, de forma programativa, abierta, accesible, cualquiera puede participar, cualquiera puede tomar una de las familias de estudios, se pretende a las familias y puertas, y sobre todo, que intentemos tomar una idea de escuelas felices a nuestro entorno, es decir, ¿cómo podemos hacer nuestra escuela más feliz? Que debatamos sobre ello, que hablamos sobre ello, porque toman los distintos niveles, elaboran, mantienen el proyecto, hacen propuestas de ideas, divulgan las redes sociales, a través de las redes sociales, que a través de las redes, podéis hacer este proyecto, además, bueno, tiene ya más de 130 colaboradores, que se han insisto de todas partes de España, pero además, ha transcurrido, también en el internacional, y también también con las redes de Francia y de Latinoamérica. ¿Quién puede realizar las estructuras contadoras de chocolate? Bueno, pues, como les digo diciendo, en principio, lo segundo fundamental es que participen alumnados, tenemos que trabajar de forma insistente la comunicación oral, la competencia lingüística, que amen, que quitan, que comenten, que debatan, que abren el punto de palabras, todo lo que nos propone la competencia lingüística, trasladando en un producto final, que es una tertulia que puede publicar a través de las redes. Pero también nos salen, asociaciones como he dicho, profesorados, es decir, que participen todas las comunidades educativas. Aquí están las redes sociales, podéis verme en nuestro blog, tertuliacontadorachoconate.blog.esport.com Podéis verme en Twitter, en mi arroba chocochakras, podéis verme en Facebook, tenemos un grupo en Google Club, una comunidad en Google Club también, tenemos un canal de YouTube, es decir, podéis acceder, desde congés y tibia a tertuliacontadorachoconate. Una última cosa es que, nos gustaría que estéis presentes, que Tertuliacontadorachoconate siempre lo que pretende es que a través de la comunicación, se comente, esta comunicación, se comente la habilidad social y sobre todo la creatividad de los adultos. Así que, bueno, en principio, estáis todos invitados invitados a participar en Tertuliacontadorachoconate.blog.es, todo el que desee hacer un post, una entrada en nuestro blog, lo tiene que escribirse, imaginarse esa tertulia que desea hacer y publicarla en las redes para que tenga conocimiento todo el sistema educativo, ya que ese es uno de nuestros pilares también fundamentales, que es compartir, compartir lo que hacemos, que no se ve dentro de la aula, que lo demos a conocer, que otros centros, al verlo, le demos ideas para trasladar este trabajo con la comunicación lingüística y de esta forma hagamos más grande el sistema educativo. Bueno, yo en principio teníamos previsto para hoy cuatro temas que dan un poco la idea de trasladar la tertulia a CREA y Lídera Lucas, es decir, hacer aquí una tertulia con sabor a chocolate, no sé si iba a sabor a chocolate, por ejemplo, un artículo de chocolate, y bueno, esa es un poco la idea, vamos a hacer el otro para hacer diferencias, aquí vamos a hacer ahora una tertulia entre los que estamos en esta mesa, en la que vamos a hablar de estas tres temáticas fundamentales, yo tres porque el principio era cuatro, pero hasta ahora lamentablemente no ha tenido asistir por problemas de salud, prácticamente se ha quedado sin voz, entonces iba a ser difícil que hiciera las estudias sin voz, prácticamente la herramienta que se necesita, pero bueno, le llamo a mí, a esas tres personas y voy a presentar la combinación, voy a presentar por Diego, Diego Cera, el de en el Twitter que se conoce como InterEV, no le sale tan su nombre, eso es lo que yo me gusta mucho, José Lozzi, con la mano de los secretores de los fairies y participa y cocina de InterEV, es especialista en AMP ...y hoy me va a hacer un especialista en la presentación de los grandes proyectos. Así que, un aplauso para... ¡Aplausos! Después tenemos a Esteban Torrego, conocido en Twitter como polisea, doctor en Administración y Dirección de Empresas, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Granada, que además es parte de clase sobre creación de empresas, investigador y director en temas de cultura, sociedad digital, director de GERIABA, UGF, bueno, gracias a la primera vez que estamos también en el resto de esta presuncia. Además, coordinador de GERIABA, colaborador de Culturas Digitales y Ciencias Sociales. Él hoy nos va a hablar del tema de aprendizaje informal y de escuela abierta. ¡Aplausos! Un aplauso muy bien para Esteban. Y, por último, en el Eduardo Rojas, puntualmente han asignatado el componente de varios cursos sobre CICI en general, y TDI en particular. También he coordinado en nuestro grupo de trabajo sobre este tema, TDI en el aula, en la educación casera de TDI en la Corte, hasta donde trabaja como docente en el 10 de la Baza, y da gracias, fundamentalmente, a un otro bachillerato. Es lo mío, y pues va a hablar de la temática de las TIC cotidianas, en el tema de las TIC cotidianas. ¡Aplausos! Y, bueno, inicialmente, en nuestro proceso, esto será un debate de tres, vamos a dedicarle 25 minutos inicialmente a cada tema propuesto. Bueno, comenzaremos con la primera de ellas, que va a ser la que está en la TIC cotidianas, y luego, pues bueno, nos va a hablar un poquito sobre esta metodología, que consiste, nos va a contar con CICIAS de la BP, y nosotros después vendremos un turno de preguntas para ella. Así que, vamos, y luego. Vale, pues. Bueno, ya, yo con el tiempo que tenemos, y los, bueno, pues, plecillos del tema, no es que las TIC cotidianas son proyectos, pero he puesto en tres minutos aquí lo que hay, y tal, he intentado, bueno, pues hacer algo que la medida de lo posible compagine ese poco tiempo, con lo que yo me gustaría poder decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, aproximadamente en unos 20 minutos o algo así, he intentado hacer esa cuenta, vamos a ver si nos sale, al final me diré, al final de la sesión, ¿qué significa eso, no? De 3x721 me llevo dos. Ya sé que lo sabéis, como multiplicar sabemos, pero, ¿a qué viene ese subtítulo, no? De hecho, os voy a poner ya en la tarea, que es una hora cubana, para que tenemos aquí no más sentados escuchando, por no consumir más diapositivas, más tiempo, yo no he puesto títulos a los 3 bloques, respecto a una pista que va a tener esta sesión, o esta presentación, pero os lo voy a decir, os lo voy a dictar, que al final te decir si el bloque 1 tendría este titular, o el bloque 2 tendría este otro, ¿vale? Calienta con la nota, o por un teléfono, o lo que sea, es muy corto, ¿vale? Un bloque se llamaría manos a la obra, otro bloque que vamos a titular, hay motivos, ahora lo repito, ahora lo repito, manos a la obra, hay motivos, y cae el examen, ¿vale? Al final lo repetimos, ya que falta otra vez, pero que, y pensando en que estamos, ¿no? ¿Usted tiene esta diapositiva? ¿Este va a ser el bloque 1? ¿Este bloque 1 va a ser el motivo? ¿El bloque 2? ¿Vale? Venga, pues esa primera tarea que da aquí, eh, otra cosa que vamos a probar aquí ahora, si, ya que estamos en un ambiente tecnológico, vamos a intentar, eh, hacer una cosa que no lo he hecho nunca, pero yo creo que va a funcionar, ¿vale? Si queréis colaborar, participar en esta presentación, si tenéis que hablar desde ahí, que es para recortar el píclico y tal, podéis hacer preguntas, podéis, eh, comentar cosas con vuestros teléfonos, ¿el teléfono no? Un poquito, un trae, un trae y todo, vale, pues si escribí esa dirección que se ve, ahí arriba, pues, gopo.gr barrasmites barra bf3t, ¿eh? En vuestro navegador, en vuestro teléfono, pues aparecerá una posibilidad, de escribir una pregunta, que a mí me aparecerá aquí, y, si yo tengo conveniente, para eso soy el, aquí, el chat, pues la ponemos ahí, y todo lo haré, ya sea una pregunta, sea un comentario, sea algo que, queremos añadir, a lo que aquí se está ahí. ¿Vale? Vamos a ver en todas las diapositivas, no hay problema, lo tendremos ahí, siempre presente, y cuando aparezca, si queréis hacer una pregunta, la hacéis con vuestro teléfono, supuestamente, a mí me llegará aquí, ya sé yo, si la compartimos, ¿ok? bien, quiero deciros, que lo que me da tiempo, en estos, hemos dicho 45 minutos, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? No, me dirá que en cada puesto ya, en estos 15, 20 minutillos, es que vamos a dar unos titulares, ¿de acuerdo? No tenemos tiempo de desarrollar, pues que, vamos a dar unos titulares, que después, si es posible, desarrollaremos, con los que estemos en el taller, pues, porque por cierto, no va a quitar nadie de los pianonos, ¿no? Pero de talleres hay unos pianonillos, de los pianos y de los pianos y de los pianos. Lo digo, pues que alguien quiere venir al taller, en fin, que... ¿se la va a dar un montón? Muy bien, bueno, bueno, vamos con los titulares, ¿de acuerdo? Venga. Muchas veces, muchas veces nos da la vera de, o nos da ganas, o nos da necesidad, de trabajar de otra forma, porque nos damos cuenta, y nos dicen los chavales, directos, desde lo que yo sabía, no va a ir. Este otro chaval, que John Devin, que ya vivió hace, como hace 100 años o así, para que vean que esto no es, una moda de leer, ya decía cosas así, sí, que tenemos que llevar a la escuela, las cosas que también hay en la calle. Acordáis de un programa ese, de Sabes Más que un Niño de Primaria, en el que, los niños sabían muchas cosas, pero los que triunfaban en la vida, no sabían las cosas que sabe un niño de quinto, o sexto en primaria. Lo cual, aparte de reírme, decir, ay, ¿qué conto es el empresario? Pues también podría decir, oye, a lo mejor los niños de primaria saben cosas que no son tan, 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 necesarias, o tan, tan, que no sabemos nada que sí. En fin, ese programa ya tenía una reflexión en la vida. ¿Vale? Venga, pues el primer titular, ahí lo mismo. Otro titular, que me da que pensar, es que hay ahí un grupo de frikis, que hacen un libro muy chulo, que se llama el objetivo oficial del Estado, que últimamente proponen cosas como esta, ¿eh? Entonces, los modelos de esto del BOE, pues nos dicen, que el trabajo por proyectos, es especialmente relevante, para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción, por el que se busca conseguir, determinar los resultados prácticos, etcétera, etcétera. Y nos dicen, bueno, pues este tipo de otros titulares que hay por aquí también, y que, bueno, pues también, podemos tenerlo en cuenta, podemos decir, oye, que no estamos, ni siquiera detintiendo, Pero lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, al plantear este nodo de trabajo, muchas veces es seguir el boletín oficial del Estado, la piedra de la repara. Y el trinque, que a veces, los que hacen el BOE, sean más modernos, en fin, que los profes que estamos, eso, que no nos ha dado nada a ver, y tal, para hacer nada. ¿Vale? Venga, seguimos. Oye, esta pregunta, por favor, es muy breve, ¿vale? Yo no se la diría a nadie, pero es una pregunta que en mi casa, a veces, porque a mí, o en mi caso, he de decirlo, para fundir ya a alguien, ¿no? Tú cuando estés con alguien, o que va saliendo, lo que sea, cuando ya haces, a punto de dejarlo acá, le dices, oye, del 1 al 10, se habla como de insulsa altruidad, y lo hunde, ¿no? Lo hunde en la miseria. Bien, pues, así en la, en la oscuridad, y en la, en la interioridad, en nuestras reflexiones, a veces, podríamos decir, oye, mi vida profesional, mi vida como docente, del 1 al 10, ¿dónde estaría? Entre estas dos imágenes, ¿cómo, por dónde estaría, ¿no? Y hacerme, una reflexión interna, que me serviría, bueno, para mí, para decir, oye, que vamos a ir viviendo el cambio. Pero es que si, si lo que dejamos hablar, es algo alquilante, en el alumnado, pues, nos viene otro titular, que también en mi casa, se usa mucho, porque somos bastante fans, de, y es algo que se nos suele decir con frecuencia, ¿no? Dice, esto es todo lo que me ofreces, Penny, que me olvide, le dice Penny, va, se nos olvida, te dice, esto es todo lo que me ofreces, que me olvide, pues, que sepas que, mi vida ha estado investigando contigo, para ver si era más fuerte que el mono, dice, ah, por favor, olvídalo, Penny, olvídalo, ¿no? Es decir, no podemos ofrecer a la gente, no podemos quedarnos con decirle a alguien, estudia más, es fuerza D, no, ya, no es fuerza D, yo, bueno, ya vemos, ahí hay otro, otro mensaje que tenemos que coordinar, ¿no? Entonces, el mensaje que, que nosotros le estamos dando, y lo que le estamos ofreciendo, al personal que, con el que trabajamos, al personal que, que aprende, con nosotros, ¿vale? Bueno, con todo esto, lo que vengo a decir, es que aquí tenemos una propuesta, o varias propuestas, o un montón de propuestas para nosotros, ¿eh? Aquí en el taller, en las redes, en buscando en internet, aprenda razón, proyectos, ADP, PBL, pues tenemos una línea de trabajo, que es, pues, casi todo lo que hay en ese área, ¿eh? No necesariamente, y exclusivamente, el ADP, sino, bueno, pues, muchas de las cosas que hay alrededor, y que os invito, a que si tenéis alguna duda, preguntéis por ese maquillita tan chula que tenéis la mano. Pues si, va a volar el tiempo, ¿no? Sí, pues si no sabemos lo que queda, jajaja, de, bien, ¿vale? En cualquier momento, de nuevo tendremos tiempo para, para, sí, yo, sigo pasando a los titulares, no, ¿vale? pues, visto esto, lo siguiente sería, aceptar un proyecto, y decirle que sí, que me lanzo, que me tiro, que, bueno, pero eso tiene siempre, cuando aceptamos este tipo de reyes, nos fuimos a 30.000 metros, y saltamos, y nos dejamos caer del borde de la nave, pues hay cosas que no controlamos, y hay cosas que nos dan un poquito de miedecillo, ¿vale? Entonces, para ese bien de ciro, es importante, primero, que aprovemos el teórico, ¿vale? Es decir, que, que no nos dejemos llevar por nuestra, en fin, eso que dice ahí, saltarías en paracaídas, usando sentido común, diciendo, ah, no, pero primero, sentido común, bueno, hay que engobiar, diciendo que con eso se le suficienta, pero que, que, hay cosas que no se, que no se las puede uno confiar, a su experiencia previa, a, bueno, de probar a ver, en el sentido, al menos tendremos que conocer, tendremos que saber, cuáles son, una serie de principios, ¿no? Que no debemos, saltarnos, porque la aprendizaje basado en proyectos, como otras muchas, innovaciones metodológicas, pueden ser muy gratificantes, pero también pueden ser frustrantes, ¿eh? Si me paso, un fin de semana, preparando, algo, que luego ni voy a evaluar, lo he hecho ahí, aparte del temario, como algo extra, un poquito, y le he dicho, ah, sí, no me parece, pero ya han terminado, venga, pues ya, lo guardamos, Y he dicho, bueno, tanto trabajo, y no se han involucrado, chavales, y no han hecho, bueno, ya vamos a dar más proyectos, ¿vale? Esa es una de las cosas que, o uno de los riesgos, de los peligros, que tiene también, el lanzarnos, saltar desde, desde, el paracaídas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer el pulsillo primero, vamos a aprendernos, todo lo que hayan que saber sobre, sobre paracaídas, y sobre, la fósfera, el aire, el viento, lo que haga falta, y ya, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, pues seguimos, cambiamos de, de, ¿vale? Una de las lecciones, o uno de los temas, de este teórico, que deberíamos aprobar, ¿eh? De este teórico, una de las cosas, que posiblemente, mi dueño pinta, ¿eh? Posiblemente caiga, en cualquier examen, es que debemos tener, si estamos trabajando con proyectos, debemos tener un producto final, público, que se pueda mostrar, y que se pueda evaluar. Y un producto final, no es la castaña, que es un tema de interés, por mucho que estemos, en medio de la luz blanca, es un centro de interés, o es un ámbito de trabajo. Un proyecto final, no es que aprendan, hábitos saludables, eso puede ser un objetivo, o eso puede ser, una finalidad, que tenemos con este trabajo, pero eso no es, un producto, ni es, el aparato digestivo, o trabajar los textos. Un producto final, es por ejemplo, lo que, lo que tiene Elisa, ahí en el sitio, ¿vale? Es un, es un tríptico, en el que, plantea, tres, una gran pregunta, plantea una pregunta, disolverá la Coca-Cola a un diente, los dientes se disuelven en Coca-Cola, una pregunta así de simple, ¿eh? En un lado, plantea o presenta la estructura del diente, pues, he investigado, que el diente está compuesto de esto y de esto, y en otro sitio de la investigación, pone los ingredientes de la Coca-Cola, y la forma química, que puede interactuar con el diente, o no, y entre medias, pues, una gatita de Coca-Cola, y un recipiente donde voy a poner el diente, voy a comprobar eso, y seguramente me voy a preparar un, bueno, pues, una presentación, o una charla, o una, o un, lo que sea, diciendo cómo he resuelto yo esa pregunta, ¿vale? Ahí hay un producto, un producto que se puede mostrar, que se puede enseñar, y que se puede evaluar, ¿eh? Porque esa presentación, que la aprendizas, pues, tiene unas características, y es un producto público, público en el sentido de que se presenta a un auditorio, al que va a comer, y va a una serie de familias, pero también seguramente va a un dentista, y seguramente va, pues, alguien que tiene que ver con la Coca-Cola, y puede enriquecer mucho ese, ese proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, otra cosa que cae en el examen, es que debemos tener, y ya lo hemos visto un poco en la, en la anterior, una pregunta, problema o reto, que hay que resolver. No vale un, un proyecto, en el que diga, tenéis que completar tres páginas, de esto, ¿no? Hay una pregunta, que debemos resolver esa pregunta, puede ser, inventada, puede ser, perdón, consensuada en la clase, puede ser planificada entre todos, puede ser inventada, en el sentido, que yo muchas veces he hecho, oye, que nos ha llegado una carta, ¿de acuerdo? unos motricos, ¿serémos capaces, de hacer un proyecto, para, para ofrecerle un, un carro, que esté motricos, venga, vamos a escribirle a Orlando, vamos a decir, vamos a hacer una propuesta, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta, ese reto, ese problema, esa, writing question en inglés, pregunta motriz, pregunta motivadora, es otro de los elementos esenciales, que no deben faltar, en ningún proyecto, de aprendizaje. Por otra parte, es necesario, puesto que estamos en el cole, estamos en la escuela, y estamos trabajando el currículo, que nuestro proyecto, esté anclado del currículo, que tenga el mejor currícula, que no trabajemos, hacer posible, más que de manera, pues, un poco, al final, todos los proyectos, que la mayoría, que se va a tener, pues, sobre el viaje, a los recursos, a la farmacultura, sobre el proyecto, de la fuente, del pueblo, que no sé qué, y no hacemos proyectos, pues, sobre el problema de quitarla, sobre la química, sobre el ADN, o sobre otra serie, de cuestiones, o sobre el present perfect, no sé, que, es decir, que tenemos que intentar, que haya un tricor, que haya una entidad, y curricular, para esto, el currículo, como veremos, si profundizamos un poquito, nos da muchísimo, muchísimo, también, muchísimas posibilidades, ¿vale? Por lo pronto, tenemos que, cogerle a mi pan, Al currículo también, y llevarlo bien con él, con hotel, y bien con él. El currículo es casi mejor que, casi, puedo hacer esto, dice, o cojo el currículo del Boeitar, o cojo el libro, y acoger el currículo, ¿vale? El libro, que le vamos a dejar, en otro momento, que son muy, muy, ¿vale? Otra cosa interesante, para el ABP, entre los principios del ABP, es que ayuden, a desarrollar, a desarrollar aprendizajes, que difícilmente, se desarrollan, en un contexto, de presentación, práctica, prueba, en un contexto, de aula tradicional, y esos conocimientos, son los que, antes llamaban, las habilidades, para el siglo XXI, ¿eh? Y ahora, en la terminología, en los años, están mencionando, lo más como, como las, aprendizajes, para el éxito, aprendizajes, para el éxito social, es decir, si, si, nosotros no aprendemos, en la escuela, hoy en día, comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, ¿me queréis decir, que estamos aprendiendo? ¿y cómo, aprendemos, pensamiento crítico, creatividad, colaboración, y comunicación, en un modelo, de explico, pregunto, examin? Bueno, pues esa es otra, de las claves, y otro de los, de los puntos, en los que esta, metodología, nos puede echar a la mano, nos puede ayudar mucho, ¿ok? Lo siguiente, bueno, pues es que, los proyectos, no son, el postre, no son algo que se hace después de, no, nosotros hablamos, trabajamos, hacemos un otro examen, hay, bueno, un proyectillo, vale, así que he estado en una jornada, y no voy a hacer esto, no, los proyectos se evalúan, los proyectos forman parte de la, bueno, también de la calificación, con ellos se aprueba ese sustento, y con ellos pues, en fin, lo que pasa es que, difícilmente lo podemos evaluar con un examen, si hemos hecho un proyecto que es, eso de la Coca-Cola, no le vamos a decir, hola, Lisa, vale, Lisa, tú ya has demostrado, que hoy hay una parte del diente, que sí se disuelve, y otra que no, todos lo han visto, se lo han enseñado, te han aplaudido, todo ha estado estupendo, pero ahora, mañana, tú te vienes, y te voy a poner un examen, sobre la característica de la dentina, y el calcio, y el no sé qué, y tal, y tal, hombre, no sea así, maestro, vamos a, entonces, lo que sí tenemos que utilizar, para la evaluación, el instrumental adecuado, vale, igual que hacen los dentistas, o la mayoría de los dentistas, no hay dentistas aquí, no, sí, no, hay mucho instrumental, para evaluar, ¿de acuerdo? y es muy importante también, que utilicemos el concepto ese, de evaluación formativa, que después en el taller desarrollaremos, un poquito más, bien, más cosillas, de este bloque, hay otro principio, otro de los, bueno, pues de los principios del ABP, que dice, voice and choice, ¿eh? los estudiantes deben tener, voz y voto, a lo largo de todo el proceso, y tendremos que ver, mecanismos, estructuras, maneras, de darle esa voz, y ese voto a los estudiantes, ¿sí? hay otro elemento, que este no viene, este no viene, en los principios, ahora, en los principios, de los ABP, pero yo, sí lo encuentro, y creo que aquí es interesante, es decir, el sin signo, se irá a la que hay, y vosotros, y vosotras esta tarde, aquí, sin los teléfonos, ¿vale? pues, pensad en estas cosillas, que se me han ocurriendo a mí, y que se me han ocurriendo a una otra, si queréis, en este ámbito, en este contexto, ¿vale? ¿se podría identificar en profundidad, que es uno de los principios, sin usar las TIC? ¿podremos presentar eso, a la audiencia pública, sin necesidad, de utilizar, ningún, ningún artefacto digital? TIC-TAC-TAC, ¿eh? TIC-TAC, sí, ¿sabéis, no? TIC-TAC, las TACs, las tecnologías de la aprendizaje, y el conocimiento, pero los TACs son los trastornos obsesivos conclusivos, ¿eh? Vamos a dejarlos al margen, no... no digan margen, ¿vale? Es muy importante que los centros, como centro, esto es algo que no se suele plantear mucho, tengamos una política de uso muy clara de los dispositivos, ¿eh? Porque llegas a un centro, tú tienes todo tú, y resulta que la wifi está capada por decisión de... de judío, porque capada se dice... Sí, ¿no? Lo voy a decir, sí, pero... encastrada. Por decisión de judío, porque los niños se meten en WhatsApp en el recreo, y tal, y dicen, bueno, ¿entonces qué hacemos? Ah, no sé, porque yo la he... pero bueno, tú la has hecho porque... no, no, porque soy el estudio, o el director ha decidido que cambian la contraseña, y no... y solo la sabe los jefes del departamento. Hombre, los centros deben tener una política de uso aprobada, como mínimo, por el proceso A, por la comunidad educativa, y esa política de uso hay que debatirla, y hay que... y a lo mejor llegamos a la conclusión de que es mejor permitir, que... que no es tan grave, que lo que hay que hacer es dar motivos para que se usen los teléfonos de una forma diferente a la que se están usando, etcétera. En cualquier caso, también otro tema que hay que plantearse, si no estamos en un centro que gana miles de euros en concursos, porque hacen muchas cosas y nos dan muchas tablas, pues si no estamos en esos centros, lo mejor hay que plantearse el concepto ese del BIOS, ¿no? o pones de tu dispositivo, bueno, chavales, bueno, pues esa es otra opción, es decir, aquí no tenemos unos ordenadores maravillosos, que siempre hay que llevarlos, pero si puedes traerse tu tablet, o puedes traerse tu dispositivo, sí que tenemos una conexión chula y potente, y sí que tenemos, bueno, con las limitaciones que se han decidido en esa política de uso, que hayan, pero las TIC no, las podemos dejar fuera de los proyectos bajo el punto. ¿Vale? Bloque 3, otros cambiamos de color en los titulares y vamos a otra cosa, ¿eh? ¿Tú vosotros qué ha gustado más? ¿Entrenar o jugar? Claro, hay un indicador de este, pero si no, jugar, ¿no? Pero si jugamos, si jugamos, vamos a pedir nosotros mismos a entrenar, es decir, si yo tuviera que ir el domingo a jugar al fútbol, que de vez cuando sí que me he hecho un partido, y siempre me dice el médico, que otro maestro que se ha hecho el partido con los niños, que siempre hay por eso. Entonces, si juega, sí que quiere entrenar, pero entrenar, 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 y pasarse una ESO entera entrenando sin jugar un solo partido, es duro, comprenderlo, tampoco jugar partido sin entrenar, y estar jugando a los ojos sin haber hecho, pues no, pero vamos a compaginarlo, vamos a darnos la expectativa del partido, y así tendremos interés de edición por entrenar, y pediremos que entrenar más rápido todo el mundo. ¿Sí? La metáfora bien, ¿no? Bueno, pues deciros que en este camino no estamos solos, ni mucho menos, que esto está condenado al éxito, cuando lo intentamos y lo hacemos bien, y que, bueno, solamente en la red, a poco que busquemos, con estos hashtags, o con estos, bueno, pues el grupo, a ver, perdón, de Facebook, andará por los dos mil y cinco, ¿no? Dos mil y cinco, tres mil personas, interactuando ahí, aunque en realidad es, ¿cómo es, Daniel? ¿Talas charlas? ¿Cómo es? ¿Que se me ha ido? Sí, María Eugenia, María Eugenia es la que, ubica básicamente, pero también, también hay mucha más gente interactuando por ahí, ¿vale? Y en Twitter lo mismo, por ahí encontramos un montón de información, aparte, que hay, bueno, hay cursos, en los centros de profesorado, ah, pero yo no soy profesor, estoy en la team, y tengo tiempo para ir por las tardes a la fe, pues tal, ah, pues tenemos también, cursos masivos, abiertos y online, que periódicamente salen sobre el T, al que se puede apuntar, cualquiera, no sé si siquiera pide que sea mayor de nada, ¿eh? ¿Por qué no? Ni siquiera, cualquiera se puede apuntar a ese MOOC, salirse cuando le parezca, volver a entrar, irse, no le dan un certificado, ni le cobran nada, ni le piden nada, ¿eh? Pero sí se puede descargar todo lo descargable, interactuar con sus compañeros y compañeras, todo lo que haga falta, y en fin, todo lo demás. Aquí tenéis uno de los repositorios que se creó en uno de esos MOOCs, y que, bueno, pues está ahí, si ponéis ABPMO, ABPMO o ABPMO Inter, os sale un montón de información al respecto, y si es ABPMO Inter, sin la luz, sale esto, esta página, con todos estos eslaces, y tal, de todas maneras, os voy a dar después dos, que son claves, que son fundamentales para estar ahí. Cuanto más mejor en los proyectos, Pero tampoco pueden decir, ah, que con mis compañeros no quieren, no, 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 si yo quiero lo hago, ¿vale? Si mi compañero, bien, perfecto, tú vendo, y yo lo voy a animar, y lo voy a, pero si no, pues también, hay muchas cosas que se hacen, solo que, vale, ¿vale? Ahí hay una pregunta, ya por ver a cuatro minutos, ¿qué pensáis que ha empezado, un proyecto de nueve, o tres proyectos de tres, de un corte, un buen transferencia, porque, bueno, ahora lo veis, lo ponéis ahí, ¿eh? De todas maneras, creéis que hay, que hay varias posibilidades, ¿de acuerdo? Otra opción que tenemos, es reciclar las lecciones, ¿vale? Ya que los libros nos los dan, los regalan, están ahí, los regalan, los regalamos, los damos, están ahí, pues hay muchas lecciones, que si le echamos un vistazo, y las giramos, con ojos de diseñador de proyectos, no con ojos de que me toca mañana, sino de decir, oye, ¿qué puedo yo sacar de aquí? ¿Cómo puedo yo reconvertir, la historia, de, John Stein, no sé qué, que era lo que venía, en mi lectura, de introducción, de la, porque resulta, que es una persona real, y que esto es un hombre, Facebook, y el surpa, y tiene un Twitter, y podemos escribirle, y dice, que hace, que consoliza, a los, o sea, que hay colegios, que si le dan, y le consolizan su aventura, pues le ponen su pegatina, y no sé dónde hay, y a lo mejor, de cualquier lección, de donde menos lo esperemos, o donde sí lo esperemos, pues también nos pueden surgir ideas, y nos pueden surgir cosas, para hacer proyectos, ¿vale? También hay una serie de proyectos colaborativos, ¿eh? De proyectos en los que solo tenemos que, decir la frase, esa mágica, ¿eh? Solo tenemos que unirnos, no tenemos nosotros que hacer, toda la parte, pues de organizar, un blog, donde podamos, y a ver quién ve, ¿me estás hablando? Casi, casi, no, bueno, no te lo he dicho. Esas, para ver, esto se queda luego, y vaya a tener toda esta información, ¿vale? Todos estos proyectos colaborativos, lo único que tenemos que hacer, es entrar, recifrando un poquito, y unirnos a ellos, y poner nuestras cosas ahí, y nos lo... Todo lo que hay que saber, sobre ABT, si entendemos inglés, estaría en la primera, 10.org, me han hecho las secciones, lo más cortas posible, para que, que no haya que, quedarse mucho, o sea, podemos memorizar, El Backing City of Education, en el 10.org, y de ahí, salimos con el máster, en proyectos, un poco que, que entendamos el inglés, y si no lo entendemos, no queremos, bueno, pues en el 10.org, también tenemos, una sección especial de ABT, y podemos, aprender ahí, un montón de cosas, ¿vale? Y por último, dos cositas, los ocho principios del ABT, que están ahí, si os dais cuenta, son algunos, de los que hemos estado repasando, aquí, a lo largo de la, de la sesión, y, un solo fin, una sola finalidad, que intentemos, que los aprendizajes, de nuestros estudiantes, no se les vuelven, el sábado por la mañana, después de haber hecho, el examen del viernes, por muy bien, que hayan hecho, el examen del viernes, que este niño, no se iba a olvidar, posiblemente, donde estaban los pulmones, aparatos respiratorios, cuando lo utilizaron, en su clase infantil, para dar esa, para trabajar esa unidad, y, bueno, un ejemplo, pero que lo que procuramos, lo que intentamos con esto, es eso, hacer aprendizajes, que se mantengan en el tiempo, que sean duraderos, que sean significativos, y que sean mejorables, y yo con esto, os doy la palabra, un minutillo tenemos, por si alguien, ¿sí? Bueno, o medio, pues vamos a, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, ahora mismo? ¿no? Seguimos, entonces, en el taller, si un paréntesis, tú, tú, sí. ¿Han dicho antes, han mencionado, el tema de los profesores, los gatos, los que es la primera vez, los gatos, los que es la primera vez, los que es la primera vez, quiere lanzarse a la aventura, y bueno, hay, la pregunta es esa, ¿hay un diferente nivel, en el que se gusta de una vez, si hay una vez, ¿no? ¿Puedes empezar por algo, muy sencillito, por todo lo que a la vez, son posibles? No, hay distintos niveles de complicidad, no debe de ser tiempo, ¿eh? Un proyecto de un trimestre, pues necesariamente, va a ser más concreto, un proyecto más semático, lo que es, no hay nivel, es en, en implicación, es decir, un proyecto de un trimestre, que vaya, sobre, eh, estudiar, ver un poco, eh, algo ajeno, marginal, al currículum, en, en, pseudo proyectos, ahora se está utilizando mucho la terminología, en el BI, y precisamente, hablan de, goal standards, y están diciendo, queremos pasar ya, queremos dar el paso, de la calculina, de, de que todos los proyectos acaban, eh, la calculina, con la, con la, con la organización, de no sé qué, ¿no? Queremos dar un paso más allá de la calculina, ¿vale? Y queremos hacer proyectos, pues eso, que implique a la comunidad, proyectos de aprendizaje, sentidio, proyectos que tengan otro tipo de, pero, para empezar, yo sí que, cogería, por ejemplo, una lección, una moneda didáctica, y la intentaría, reconvertir el proyecto, bueno, asistiendo, o leyendo unas cuantas cosas, y conformándome, o asistiendo a algún curso, alguna cosa, donde, se trabaje un poquito más en profundidad, estos principios, que, que sí se deben respetar, a la hora de llamarle algo a BP, porque, claro, la palabra proyecto es muy, claro, proyecto, pues, si mi libro de tecnología, se llama proyecto, o mi libro de, un amigo hablante, se llama, proyecto de ley, pues, pues, yo ya, trabajo en proyectos, entonces, yo lo que voy a, debéis por decir algo, porque yo no sé si existe, siquiera eso, o si está. Entonces, lo que sí tengo que tener claro, un poco, esos principios, y, bueno, sí, sería empezando algo, lo mayor posible, lo más, lo menos. Sí. Yo tengo una preguntita. Es muy interesante, sabemos lo que hay que pensar en este tipo de método. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos contar, con los dedos de la mano, de aquellos métodos que trabajan sobre el sujeto? Si lo ponen en el público, ¿por qué lo llaman pendiente público? O lo de público, no lo hacen. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Vale, podemos contar, con los dedos de una mano, los centros de Granada, y en el entorno, trabajan por proyectos, los Estados Unidos, ni con los dedos de los pies, no cuentan. Es decir, el trabajo por proyectos, en algunos sitios, en algunas comunidades, en algunas instituciones, en algunos incluso, ahí se irán, está muy extendido, y muy generalizado. Es cierto que nuestra cultura educativa, no está muy generalizado, puede ser un tema de reflexión, y de debate. ¿Puede ser también la base de eso, de que nuestra formación, no va enfocada a ese camino? Pues no sé, creo que estamos quizás, en el sitio adecuado, para hacer esa pregunta. Estudiantes de Ciencias de la Educación, ¿tenéis una asignatura, que se llame, aprendizaje basado en proyectos? ¿Hacéis vuestras prácticas, y las cosas y tal, sobre ADP, que es una, no es la, que es una de las metodologías, más eficaces, y más acordes, con lo que dice, la normativa vigente? Pues entonces, no sé, algo... Es que es, todo un unico tal, pero si nosotros, que somos supuestamente, los futuros educadores, se educan, nos educan, nos toman, perdón, como en el siglo XIX, nosotros vamos a reproducir, eso otra vez. Ese es, para mí, ese es para mí, la base del problema, es que si queremos hacer esto, nos deberían educar, enseñar, formar, a partir de esto, porque sabemos los beneficios que traen, a partir de si comparamos con otros países, o si comparamos, o si comparamos con otros países, que también es un tema, pero si comparamos con otros países, que es un tipo, esto, sabemos que esos niños, el día de mañana, saben de su progresión, cabería, es una mía, eso. nosotros no podemos seguramente arreglar el sistema, pero aquí estamos unos cuantos, y yo estoy proponiendo algo, entonces, sí, eso es cierto, y eso es verdad, pero también es verdad que yo soy yo, y que yo mañana, voy a ir, o el año que viene, o el mes que viene, voy a ir a mi clase, y voy a trabajar de una manera, y una de las maneras posibles, de las que puedo trabajar yo, es esa, si me creo que es más ética, y más fácil, entonces, bueno, pues, seguramente el mundo, o nuestro mundo, o nuestra cultura, va a seguir funcionando de manera similar, pero si yo, intento hacerlo, me estaré viendo, son más de los que parecen, lo que pasa es que suelen ser profesores, los que trabajan de esta manera, o los que trabajan parcialmente de esta manera, pero, no, una pregunta más, si no pasamos el turno, ahí se va, vale, nos vemos ahora, ahí al lado, que, Gracias. Gracias. Bueno, primero le voy a dar muchas gracias por la invitación de la charla y sobre todo el plazo del encuentro, porque siempre he tenido oportunidad de acercarme al ámbito de lo que se hace en los colegios de los institutos, he aprendido muchísimo, ¿no? Porque en el ámbito de la docencia realmente es donde está la innovación. En mi clase en concreto, muchos proyectos que he podido desarrollar han venido de seguir a profesores como Diego o como Fernando, que tenemos en nuestra universidad, o a gente como Aníbal de la Torre. Entonces, bueno, para mí la verdad que estar en este entorno, bueno, parece emocionante, ¿no? Entonces, bueno, te voy a dar la gracia. Para la gente que no se pueda llegar al taller mío, comentarle que el único chocolate que he traído es de aquí, porque no acabo de tener claro cómo iba la forma, ¿eh? Pero, bueno, siempre he hecho la charla, pues que lo dejamos bien. Bien, bien, yo quería analizar también de la importancia de la organización informal en las distintas, en distintos niveles educativos en los que nos encontramos. Cada cual nos complica el entorno en que lo vea conveniente, ¿no? Del que yo puedo hablar con más propiedad es el de la universidad. Es un ámbito en el que, bueno, los que sean estudiantes o los que estudian, como profesores, todo lo que pasa por es, por lo que vaya a tener una visión sobre esto. La importante organización que usted ha traído, sobre todo, traigo más preguntas que respuestas en este sentido, es cómo podemos reconocer el aprendizaje informal dentro de nuestro sistema educativo al nivel que sea. No es una pregunta animada de nosotros, sino que mucha gente, lo que lo veis en el espacio de la red, pues sabéis que uno de los temas es de ella, ha entrado dentro de las instituciones, la UNESCO tiene una directriz CERN del año 2009, la Unión Europea, a través de sus distintos comités, comités de las regiones, Comisión Europea, el Consejo, se ha posicionado sobre esto, porque se han dado cuenta que el espacio de la educación formal se queda muy estrecho. La gente cursa su, bueno, lo visito en el educativo, que hay que hacer una carrera o algún otro lado formativo, y considera que una vez que sale de ahí ha acabado su proceso de aprendizaje, pero desde hace mucho tiempo que sabemos que no hay nada. El aprendizaje, si hay seducir, ha de ser permanente, y hoy en día ha de producirse en cualquier lugar, porque está dentro de lo que es la naturaleza humana de estar aprendiendo continuamente. La idea de la aprendizaje informal, bueno, que hoy todos sabemos aquí a qué nos referimos, es la aprendizaje que ocurre en nuestra vida diaria, en la familia, en cualquier parte, y que está llevada por nuestro interés. Es que la aprendizaje informal, pero de alguna manera tiene un problema, y es que muchas veces es una aprendizaje invisible. Lo conocen las personas que están cerca nuestra, que conocen las interioridades de a qué dedicar el tiempo libre, de qué tipo de habilidades tiene, y de qué se pueden pedir ayuda, de qué se pueden pedir ayuda en un sentido determinado, que es la aprendizaje visual, pero... ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ya. Bien. O sea, el problema que tenemos es que esos aprendizajes son una aprendizaje invisible. Hoy te recató... Todo, a ver, que es muy importante. Pero hablando de la presentación que he acordado de este libro, que a modo de introducción puede ser de mucha utilidad, en el 2011, de Cristóbal Pobo y de Morales, bueno, Cristóbal Pobo, es una persona que en mi libro género hemos tenido oportunidad en Granada, estuvo aquí hace ya dos o tres años, y en realidad he ido a hacer una revisión justamente de ese tipo de aprendizaje que llevamos a cabo, y que el sistema hay una banda de conocer, que muchas veces es colaborativo, es abierto, es más visible que cualquier otro, porque surge con... O sea, si tú veas cuál es el tener la puerta abierta a la red, por ejemplo, en muchos casos, pero que los sistemas de certificación, pues, no lo ven por ninguna parte, ¿no? Y este es el gran reto. Porque si no somos capaces de reconocerlo... A ver... ¿Se escucha? Sí. Si no somos capaces de reconocerlo, llevamos a muchas personas al desánimo, personas que son capaces de desarrollar una serie de competencias, que son capaces incluso de desarrollar profesiones, pero que dentro del sistema formativo están como fuera, fuera de lugar, ¿no? No tienen un reconocimiento. Esto, en muchos ámbitos profesionales, se está superando, porque nos encontramos con empresas que dicen, mira, me da igual que haya acabado la carrera, necesito saber si eres capaz de hacer esto, porque son conocimientos, son competencias que sabemos que ni siquiera en tu carrera te van a aportar siempre. O sea, en panorama es mucho más complejo. Y aquí incluimos lo digital, ¿no? ¿Por qué lo digital? Bueno, pues, antes lo ha dicho perfectamente, Diego, porque está en todas partes, porque está en nuestros móviles, está en cortando nuestro bolsillo, está en la cama cuando nos acostamos y en la cama cuando nos levantamos, incluso cuando va al baño, está en cualquier parte. Y muchos de los procesos que hacemos con esos aparatos de nuestro bolsillo son procesos de aprendizaje, de comunicación, de colaboración, y, bueno, pues, estas son las cuestiones, estas son las cuestiones y los retos a los que nos estamos enfrentando. El reto es, también, una pedagogía digital. Esta es una reflexión que con gente como Cristóbal Suárez, de la Universidad de Valencia, hemos estado trabajando a lo largo de los dos últimos años sobre cuáles son las características, digamos, las dimensiones en las que una pedagogía digital se puede desarrollar, ¿no? Y estas son algunas de las ideas que tenemos, ¿no? La cooperación, por ejemplo, Wikipedia es un caso paradigmático en ello, el trabajar desde la apertura, trabajar muchas veces, digamos, pragméticamente lo que es el movimiento educativo en el que nos encontramos, lo comentaba antes la persona que ha preguntado, ¿no? Es decir, el sistema no nos empuja a esto, bueno, pero yo creo que prácticamente ninguno de los que estamos aquí y hemos tenido un apoyo del sistema como tal, lo hace por una cuestión vocacional en muchos casos y eso al mismo tiempo también lo reivindica, ¿no? Y te motiva, ¿no? Porque forma parte de una pasión, ¿no? No solamente porque el sistema te ofrece, ¿no? El trabajar desde lo público, lo público lo hace mejor porque ser público significa someterte también al escrutinio en lo que es tu vida profesional del otro. El escrutinio en un sentido, diría, positivo, no tanto de evaluación, de te voy a sorprender, sino de evaluación en el sentido de mejora, de aprender para hacerlo mejor. Es una pedagogía digital, es también experimental y está basado en algo muy importante que es la continuidad y es que el espacio digital y el espacio físico no son cosas distintas, forman parte de una misma red. Bueno, aquí ahora encontré algunas preguntas que nos gustaría que abordáramos en el taller y en general Wikipedia. ¿Podemos reconocer las contribuciones realizadas a Wikipedia? ¿Debemos hacerlo como podríamos hacerlo? Aquí siempre se presentan muchas dudas de cada uno porque Wikipedia se ha desarrollado fundamentalmente por las protociones de personas fuera del ámbito universitario. Cuando digo fuera del ámbito universitario me refiero a lo que es la academia, los profesores, porque muchos profesores no tienen incentivos para participar en Wikipedia dado que en Wikipedia no hay ningún tipo de autoría. Claro, está hablando de un modelo completamente distinto. Entonces, el propio hecho de plantearnos si es necesario, si es importante reconocer como parte de esa organización informal las contribuciones que uno haga a Wikipedia, a lo mejor no deja de ser una traición a la propia Wikipedia porque surge precisamente del hecho de que nadie ponga su nombre a ese tipo de contribuciones. Es decir, estoy planteando contradicciones, ¿no? Sin embargo, estamos todos convencidos que ser dicto en Wikipedia es un valor y transmite muchas competencias aparte de conocimiento de contenido específico en los momentos en los que se desarrollen los antiguos. Este es uno de esos temas, ¿no? Otra de las preguntas, por ejemplo, sería el tema de los MOOCs, de los cursos online masivos abiertos. Claro, el tema de los MOOCs es un poco interesante porque surgen de la propia, en este caso, de la universidad. O sea, al surgir de la universidad el hecho de la acreditación va de la mano. Es decir, que la universidad haga algo que no acredite, que no dé crédito por ello, parece que es un contrasentido, ¿no? Entonces, están surgiendo modelos, por ejemplo, para este tipo de aprendizaje que en muchos casos son aprendizajes informales de gente que no tiene mayor interés, que en debirse por sus intereses, perdón, por sus pasiones y, bueno, aprender más sobre un tema de forma más casual, de alguna manera pueden también recibir ese tipo de, digamos, esos créditos dentro de lo que es el sistema educativo en el que se encuentra. hay iniciativas como esta noticia reciente de este año de universidades que lo que están haciendo es consorcio para reconocer los cursos en MOOCs que la gente puede hacer en cada una de ellas, ¿no? Y que eso forme parte del currículum de las personas. Bueno, pues, ver cómo esto se podría incorporar ya en el caso de los egresados podría ser una cuestión interesante. Muchos de nosotros quizás había hecho MOOCs, pero esos MOOCs no figuran en ninguna parte. Bueno, se intenta que figure porque os darán probablemente señas, os darán más, tendréis a lo mejor vuestra mochila de mochila, ¿no? con el proyecto que tienen de OpenPatch donde se va a poder ver cuáles son los distintos logros que tú has conseguido. Pero eso sigue siendo todavía una aproximación de una empresa en este caso para intentar hacer visible algo que se está produciendo. Bueno, otro caso, y la entidad digital. Para las organizaciones, ¿creeis que es importante la identidad digital? Para una escuela, la identidad digital de sus alumnos, de sus profesores, en la universidad, aquí os pongo dos casos. Uno, lo conoceré, es un compañero nuestro, profesor en CETA, bueno, de educación, que es Fernando Trujillo. Fernando Trujillo para mí es uno de los grandes activos de esta universidad. Compañero de Nike con esta clase de Diego. Sin embargo, toda la labor que él pueda realizar en esos ámbitos informales que quedan fuera de los que son los productos tradicionales que debe de generar un docente o un investigador, en principio no se reconoce, más que por la comunidad, que no es poco. Que no es poco. A lo mejor este ámbito debe de dar solamente al reconocimiento de la comunidad, pero a lo mejor no, a lo mejor también debería tener un reconocimiento por parte de la institución. Esta es la pregunta, ¿no? Y el cómo podemos hacer esto es el gran reto al que nos afectamos. Este caso que veis aquí, bueno, me he saltado antes a Arturo Virante. Arturo Virante es el propio de física. Alguno lo conocerá si sigue blogs de divulgación científica en el concreto de Naukas. Él es profesor de la facultad de ciencia y, bueno, también hay otro de esos activos que salvo que estés en las redes no sabes que realizan ese tipo de actividades. Bien. Bueno, aquí he puesto un par de blogs, por ejemplo, muy potentes de investigadores británicos que realizan una labor tremenda de divulgación e incluso en algunos casos de publicación e incluso de resultados de sus trabajos en lo que son sus páginas de web. Sin embargo, lo que ahí se produce no recibe el reconocimiento que recibe en medios tradicionales. Otra idea que también es importante dentro de estos afrentes informales es el tema del blogging. El blogging dentro de la Escuela de Conocer es algo nuevo porque el ser bloguero esto viene de año 2005 o incluso antes. El año 2005 fue cuando se nombró cuando la revista Time señaló que nosotros éramos los personajes del año, ¿no? Porque era la blogosfera y bueno, todo esto estamos dejando los comentarios los unos a los otros en los blogs. El blogging a día de hoy diez años después se sigue planteando como uno de esos instrumentos para el desarrollo de la identidad digital y para el desarrollo de alguna parte de las competencias que nos exigen dentro de los procesos formáticos de los distintos niveles. Recursos educativos libres ¿Qué papel juegan en el sistema educativo? ¿Deben reconocerse a quienes los producen? Aquí también se produce hay un caso que es paralógico tú puedes caer a recursos educativos libres en formato digital y no recibir un reconocimiento porque están fuera de lo que es el ámbito tradicional de digamos de publicación de ese tipo de recursos y si tú una presentación brillantísima la transformas en un capítulo de libro obtienes una serie de reconocimientos que no vas a obtener publicando esa presentación en slide 6 con una licenciada. De alguna manera tendríamos que cambiar el sistema de evaluación para que se reconociera cómo afectan los distintos niveles viendo que en la universidad los intereses en la escuela otros pero todos de alguna manera vamos a generar ese portfolio en el que todo esto debería estar el proyecto de OpenPAX de Mochila justamente lo que intentaba era generar un instrumento para soportar todo este logro que estamos consiguiendo a través de los aprendizajes online que se producían bueno al final todo esto se traduce en la filosofía del working out loud es decir trabaja en voz alta trabaja de manera que los demás sepan que estás haciendo porque así es como va generando comunidades a nuestro alrededor como permite que la idea subcan que seamos más creativos y que para volver bueno en este entorno de qué manera podemos transformar los sistemas de recursos y ahora simplemente ya para acabar lo que quería comentar dentro de la UGR cuáles son los proyectos los intereses concretos que tenemos en este y bueno también invitaros pues si os interesa alguno de ellos a que unáis a los proyectos ¿no? en Medialab en primer lugar comentaros que es un laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital que se ha creado en el vicerestrado de investigación y bueno pues nuestra filosofía es la filosofía de la red es decir abierto colaborativo completamente o sea completamente abierto a lo que es la ciudad es decir no entendemos que no dirijamos únicamente al investigador sino al estudiante a las personas de servicio a cualquier persona a la que le interese este tema bueno aquí lo tenéis ¿no? el espacio de encuentro para el análisis experimentación investigación y difusión de la tecnología en la cultura y la sociedad bueno pues las líneas en las que nos movemos son sociedad digital humanidades digitales y ciencia digital dentro de la parte más centrada en la educación hace lo mucho hicimos una jornada sobre educación abierta la hicimos aquí en la facultad y bueno pues tuvieron hicimos la presentación de más de 20 proyectos no? lo largo de de una mañana os comento la idea que tenemos sobre sobre esto esta cuestión de aprendizaje digital la primera queremos conocer cuáles son las identidades digitales públicas de la comunidad de la UTI vamos a empezar por la parte de profesorado porque bueno profesamos menos es más fácil abarcarlo pero también queremos que sea ahí personal de servicio y estudiante lo que queremos es conocer cuáles son esos perfiles en los que están realizando una labor vinculada a sus intereses de formación profesional etcétera y que le demos un valor a ellos en ese sentido se enmarca un premio que se va a entregar por primera vez también que viene es el premio Medialab a la comunicación e innovación en medios digitales lo que pretendemos aquí es reconocer la labor de esta gente que hasta ahora permanece invisible y que la comunidad también le rinda un tributo sirva de ejemplos de prácticas abiertas que se parezcan más a esa educación que todos creen ¿qué cosas vamos a valorar? por comunicación por ejemplo de resultados de investigación el estudio de elementos transmediales la comunicación imaginaba un investigador profesor o vosotros como estudiantes que aspeguen vídeos en sus clases que utilicen sistemas interactivos etcétera todo esto a través de su imagen pública de las redes genera mucho valor y es lo que nosotros queremos reconocer tenemos un proyecto que hemos presentado ahora como aquí lo anticipo sobre competencias digitales aquí lo que se pretende es intentar generar dentro de la universidad en las comunidades de práctica en las que cada cual sea capaz de transmitir al otro aquí lo que lo que tiene conocimiento y habilidades en el ámbito de la universidad cual sería el sistema de reconocimiento porque entendemos que es importante justamente intentar abordar esta cuestión que en frente ahora trabajar con un sistema de insignias de batch como lo que tiene la Mochila Foundation de manera que alguien que participa pueda acreditar el valor de lo que está haciendo y luego otra cuestión en este sentido quizás ha enfocado a lo que son los profesores o gente que investiga es la importancia que tiene la evaluación del conocimiento en la sociedad digital esta es una de las apuestas más importantes que hemos hecho porque generalmente aquí yo voy a hablar de lo que sería el panorama de investigación en el carombo cuando nosotros hacemos una investigación lo publicamos en una revista y esa revista se computa el impacto en función del número de citas que recibe pero el problema que hay es que ¿qué ocurre cuando los artefactos que se generan son de otro tipo? cuando de proyectos como los que por ejemplo planteaba Diego surgen artefactos digitales que no son publicados en una revista que no acaban siendo un capítulo de libro ¿cómo podemos identificarlo? ¿y qué indicadores podemos obtener de ellos para verificar si es un producto bueno si es de calidad o de calidad etcétera? todo esto forma parte de ese repleto y bueno ya para el taller lo que he traído es un capa como el que veis aquí en el que vamos a intentar ver en función de vuestros intereses en qué institución estáis en qué contexto se mueve sobre qué actores vamos a trabajar para reconocer sus aprendizajes informales qué artefactos son los que producen qué indicadores podemos tener en cuenta y finalmente de qué manera puede su comunidad reconocerles entonces con esa es la propuesta para luego y ya está os invito a que os acerquéis a la página de Medialat cualquier cosa que tengáis sobre este tema pues vamos a ver a la página de Medialat no sé si queréis hacer alguna pregunta del público del público ¿es que es lo que ha dicho? de la página de Medialat ¿es que es lo que ha dicho? yo soy concreta en este acuerdo de todos pero no sé no sé lo que cae lo de los blogs en el blog y en el blog y en el blog ¿es que son en inglés? o están los de los blogs ¿Los bloques puestos ahí? Sí, el de Rodin y el de Mac Se refiere a la imagen que he puesto de dos bloques Dicho que eran de británico, de inglés o otro ¿No era para el papel superior? El un 6 ¿Esto? No No, no para nada Este, el de Mac Este, el de Mac Este Espérate ¿Este? No ¿Este? 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 No Sí Esto Esto necesita la información en español Esto es un sistema que se sacó O CIDA son los que hacen el navegador de Firefox El del fondo ¿Vale? Son de software libre, no hay esa idea Entonces ellos sacaron un sistema por el cual tú puedes Si cursas algún tipo de formación en línea Obtiene un emblema, una enseña Si tú la das, puedes otorgarla Y luego te ofrecen, digamos, la infraestructura para que tú lo muestres Pero eso se está avanzando mucho Y se ha dicho LinkedIn, por ejemplo, ¿no? La red profesional La red social profesional Continuamente me están pidiendo Oye, evalúa las competencias que no se vienen Y tú le dices Oye, pues este es bueno en redes sociales O es bueno en dudas De alguna manera viene a ser Algo similar Aquí lo importante es sobre todo el proceso, digamos, de calidad De que no pueda cualquiera decir Venga, porque quería crear 10 perfiles Y me pongo que soy el número uno y no sé qué O sea, un poco el reto, ¿no? La complejidad No sé si... ¿Tenía alguna otra? Una otra pregunta Pero que se puede obtener información en castellano Eso lo tienen en español también Los MOOCs Estos que hemos hablado del INTEF Del Ministerio Que se están haciendo ahora El de ABP Las insignias que dan El reconocimiento Lo puedes guardar ahí en tu mochila de Mozilla Es que es un poco en castellano Mochila Backpack En castellano es la mochila de Mozilla Pero puedes tener ahí un espacio virtual La mochila digital es distinta de la que hablan ahora, ¿no? La gente moviendo Han hablado con la mochila digital Ah, no, pero hay otra cosa La otra historia Es una recompensa 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 La propuesta Bueno, es participar en algunas cosas De 11 más Pero en cuanto a ese reconocimiento Que dicen que sería bueno que surgiese No lo has dicho directamente Pero yo entiendo que Que es bueno que haya ese reconocimiento De esa información Pero claro, ya me ha respondido Por lo que le ha dicho ella El problema es la calidad En el premario ya veía Te iba a preguntar Que si no podéis pasar ¿Cómo? Estableciendo un paralelismo Lo que ha pasado No sé si conocéis Imagino que os sonará En los años La vingada pasada Con la información Que se pedía para entrar En determinadas bolsas Por ejemplo Y simplemente Con un ISBN Te repitaban Que eran Me había publicado Entonces nadie se conectaba De hecho había Empresas que se dedicaban Solamente a buscar De ISBN Y fuera Eso sigue ocurriendo Eso sigue ocurriendo Sí, pero vamos Quiero decir No implicaría Que la vida de tanto De la retrofraje Fuera de lo que es La retrofraje informal No Había que se masificase Claro Ese es el reto Si es que no es fácil Pero soy otra pregunta Para mí lo interesante Habla del taller Es que intentemos sacar ideas De cómo podemos hacerlo Para que esto tenga sentido En un caso por ejemplo también El tema de Twitter Vosotros Seguiréis a gente en Twitter Que sabe que la labor que hace Publicando a lo mejor cosas en su blog Lanzándolas en la red Haciendo comunidad Es tremenda ¿No? Eso debería tener algún reconocimiento O sea Algún reconocimiento Más allá del hecho De que te siga gente Esa es la pregunta Por aquí De nuevo entra el tema Y dice bueno Pero es que un día publicó algo De que en Madrid Barcelona No se que es Pero claro Es que es muy complicado Porque en clases De un principio Hablas del Del temario O del proyecto Aunque también Ahora está echado la de fútbol ¿No? Para terminarlo Para llegar a la mañana Pero cuando estás en la red social Muchas cosas se mezclan Entonces Se complica ¿no? El tema Este No sé cómo Si Que es Que es Yo quería preguntar Que lo que ha dicho Para que no sea De la enseñanza informal Pero es que la enseñanza formal Tampoco te Reclita cosas Que tampoco le ha aprendido No pero entiendes Que para que no sea Para que no sea Para que no sea Para que no sea De la enseñanza formal Debe haber Una universidad O incluso Para el profesorado Tienes ahí El registro Que se supone que recoge Pero de otra manera Pero de otra manera No sé No había ningún tipo De registro De ningún tipo Y ¿Quién se responsabiliza? ¿Sí? ¿Quién se responsabiliza? ¿De decirte que lo que tú haces está bien o no? Al final Prolifera también Lo que son los modelos entre padres Los modelos entre padres Tienen sus Tienen sus dificultades Pero realmente El modelo entre padres En el que evalúes Los tuyos Los tuyos es La Tu igual Si tuyos Eh Este modelo es con el que funciona La ciencia Tú mandas un artículo A una revista Y quien te evalúa Es otra persona Que adóricamente Lo lee Y te lo explica Es ese mismo sistema Es verdad Que cuanto más bien Estos son los sistemas Más masivos También hay más posibilidad En algunos casos De pervertir eso Pero También se pervierte En ámbitos no digitales En ámbitos más tradicionales Es decir Que esa perversión no es propia De los ámbitos Ni siquiera informales Es que en los formales También se producen Entonces hay que lucharla Hay que lucharla en todo No No demolizar O decir No como esto es muy complejo Pero en el informal No lo abordo Porque es que todos Estamos jugando en esa liga En la parte de educación formal Hay unos cuantos Que están ahí Pero en la de informal Estamos todos Pero Yo creo que el reconocimiento De la identidad digital De la persona Si que está ahí Lo que pasa es que está En formatos y modelos Diferentes a los que estamos No ha ocurrido Porque tanto para lo bueno Como para lo malo Es decir A Fernando Trujillo La mitad de las personas Que O de las instituciones Que lo llaman La mitad La inmensa mayoría Para dar una charla En Copenari No es porque Ha entrado a la universidad De Granada Y le han dicho Oye Viste decano ¿Cuál es el profe más gracioso Que tienes ahí? Sino porque Hemos visto tu blog Te seguimos en Twitter Tenemos no se que Y lo mismo En negativo Es decir Alguien Pues no se Política y tal Que hace cuatro años Puso en Twitter Unas cosas Y ahora Paga por ello Quiero decir Que tu identidad digital Está ahí Y te está Interviniendo En tu vida Para la bien Para la malo Para lo demás Cortado y ya Venga Yo voy a intentar ser Rápido de 10 minutos Aplausos Mientras el cambio Por favor Que se convierta el examen Antes Me dijimos Las preguntas al principio ¿Teníais claro Alguien lo de Mano a la obra Hay motivos En el examen En que orden Iba en el lastreo Ya no lo acordáis Si ¿Cuál era? Primero El primer bloque Hay motivos ¿No? Hay motivos Para el cambio El segundo bloque Que venía El corral de la ganja Lo eso Cae en el examen Y el tercero Venga Vamos a... Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Pensaba que no... No, sigue, 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 sigue Gracias. 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 Yo soy muy feliz, que los voy a hablar, pero hoy me he enterado que tocaba en el mundo de ellos, ¿sí? Y además, para ti, como bien, por lo que me usaba, me ha dado la atención. Bueno, que ya sin bromas, yo realmente no sé si tengo algo que aportar. Yo, cuando vino a mi compañero del CEP, de Baza, a apuntarme, bueno, todo surgió precisamente por una tarea, yo tenía una tarea, un proyecto, de, con lo que traxidato, que me dan aquí el viernes a contarlo, y cuando me contó lo que hacían, me pidió que viniese a contar con un Sabastix. Yo, la verdad, que no es ningún proyecto que tengo, no es un proyecto, me decía, en el sentido más amplio de términos, no es algo que tenga una actividad propia, simplemente utilizo Sabastix, punto. Es como nadie se plantea, decir, bueno, voy a hacer una mirada para utilizar mis sobrecolores. Entonces, la cifra de colorea, aquí hay, aquí hay la cifra que queda muy bonito, en vez de escribir solo en blanco, con cifra de colorea, le da un puntito. Pero, es que no sé, es un cambio en que digo, voy a usar algo, voy a hacer algo para usar las tics, las tics deben ser al revés, es algo que me resuelve un problema. ¿Vale? Entonces, yo, lo que os quiero contar un poco es, mi opinión sobre la situación actual, porque tenemos todo, culpa, parte de culpa, de cómo está la situación, en cuanto al uso de las tics, mi motivación es para vosotras, la aplicación es en la pieza atrás, porque si no, vamos a echar aquí un buen rato, o mencionaré dos veces, que a mí me gusta muchísimo, y si a mí me ponen parte de cómo lo hago, de cómo utilizo las tics en el aula, son, una cosa es un proyecto y otra cosa es una aplicación muy sencilla, que ya veréis que le da mucha vida a punter, es una punter de clase de tecnología, entre traído. Bueno, a ver, primero, creo que para poder usar las tics en clase, creo que si realmente nosotros queremos hacerlo de forma ordinaria, se lo saca todos los días, se lo saca en clase, creo que ya podemos ir olvidándonos, tanto de los ordenadores como de los portátiles. Entonces, otra cosa es por el medio de los alumnados, se la juzga de partido por nadie, desaparece, se ve, se compra, no funciona, no hay que lo arregle, sin embargo, no hay ni alumnos, no hay ni alumnos que no tienen los temas. A ver, también, yo no soy maestro, yo trabajo con bachillerato, yo reconozco que eso no es igual, yo no soy de mí, de los portátiles malos lo podéis sacar, yo trabajo con alumnos de 16, 15, 16, 17 años, todos llevan su móvil y entonces, ¿por qué no usarlo? Bueno, a ver, lo que voy a contar, si quieren que funcionara, a ver, para ver lo que les decía, simplemente os voy a contar cuál es mi opinión, o cuál es la motivación que tengo para trabajar con las kits, algunos eventos de aplicaciones y de uso. Y para empezar, a ver, primero, mi opinión. Hay, por ahí, una serie de, vamos, os repito, mi opinión, mía. Hay una serie de dudas que voy a tener básicamente a cobrar a los profesores. O hablo, o yo, yo hablo estoy, si estoy con el iPad o con el móvil, hablo enseñar aplicaciones, que creo que está muy chula, no vamos a hacer un saborelista, de verlo que está muy chula. Pero yo creo que hay una serie de cosas que nos... Oye, no sé si me da la impresión del servicio de la voz. No, es un ruidillo difícil. Sí, aparte, yo creo que es un... ¿Has hecho de hecho por el chorro de aire? Lo tienes que poner cero así, totalmente. Bueno, a ver, ¿me reconoces? Pero nada. A ver, hay una serie de dudas que yo creo que acobardan a todos. Acobardan, por ejemplo, el pensar que es necesario un cambio de metodología para usar la chicha. ¿Por qué? O usar la mejor de color es que no tenga metodología. Yo, yo, que yo me acto de usar a toda hora y demás, yo, una buena parte, de los 60% de mi clase, siguen siendo clases magistrales. ¿Y qué? Quiero decir, nos hemos cuidado, últimamente, de terminar esta historia junto al juego. Eso tiene que quedar ahí. Que nos cuenten estar en el contado de qué volumen es una historia, que se queda. Y, bueno, ¿qué es que hay que hacer una mente en nueva forma de trabajo? Sí, por supuesto. Pero, poco a poco, ¿no? Se puede meter las tips, que vamos a hacer mucho, pero no hace falta. Directamente acepto el cambio de red. No hay que cambiar, es decir, o intentar trabajar con proyectos, o intentar lo menos sin tips, ¿vale? O al revés. Poco a poco. Yo creo que lo tenemos que hacer es animar. Otra cosa es la idea de que supone una red de trabajo extra. Mentira, 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 no. Al revés. Si hay tiempo que me traerá alguna cosa, que veréis como no, como realmente no. Al revés, no hay que hacer mucho trabajo. Y después, yo para mí, la de hoy, no por el hecho de que sea mentira, que yo creo que lo es, sino por lo que acaba la gente, es esto. El hecho de que los alumnos son activos digitales, y solo por eso, ya saben más que uno. Yo creo, y no sé si es el mejor sitio para decirlo, que eso es una mentira. Y no solo es una mentira, sino que adelana a la gente, a la gente de cierta edad, sobre todo, que tiene como conocimiento, lo que hace es acobardarla. A mí me dicen los compañeros, yo no me tengo nada en el mercado con eso, que vete a saber lo que hacen. Pero vamos a ver, tú no estás ahí, que estás viendo las pantallas. No, 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 no. Eso sabe mucho. Mirad, os doy un gran ejemplo. Esto que estás haciendo ahora es un trabajo. Podría ser cualquier de nosotros, esto lo puse yo hace dos años, vamos, no sé, las edades, pero podría estar aquí, algún alumno que ha hecho este trabajo conmigo. Esto lo puse yo hace dos años en el que yo lo hacía, no. Era un trabajo, se lo toca, punto. Tenía que terminar un funcionario de Google Form, y luego tenía una norma de darles de respuesta, de una respuesta, de una respuesta, y brujo haciendo eso para después de desablarlo. Me salieron con muchos folios y digo, le voy a dar muchos folios con todo, con eso en el tablón. ¿Sabes lo que es, no? Ellos no. Quiero decir, el día 16, que ponemos de ella en el último de la blog, nadie me había tenido el trabajo. El día 17 fui a clase y nadie sabía a cada vez de eso ahí ni qué tenía que hacer. Entonces, el hecho de que te digan que porque son amigos digitales saben más que tú, os lo digo. Mentira. Controla, controlan mucho de determinadas aplicaciones, ¿verdad? Pero, eso lo digo, pintadas hasta ahora por ser nativo digital, ¿no? Y la verdad es que los nativos de la televisión, mirad, la televisión que está haciendo ahora. Bueno, a ver, a ver, otros puntos también, oye, tus alumnos, tus alumnos no van a aprender más. Mentira. Mentira, es una herramienta, por usar cifras de colores, pero no es que yo no asumir el cifras de colores, por usar cifras de colores, pero no no van a aprender más. Tus alumnos van a aprender más cuando te involucres con ellos, cuando trabajes, y esto es una herramienta, es lo que me gustaría decir a mí, es una herramienta muy útil, pero una herramienta porque los alumnos no van a aprender más. Y lo de ellos alumnos lo he puesto también, el hecho de que los alumnos no tienen medios para tener moda y demás, yo creo que es mentira porque vamos, ahí están los institutos como yo, y raro es que no traigan, muy raro, muy raro. Y de otra cosa, bueno, eso de que los alumnos no somos siempre, realmente, yo no creo que innovar es innovar, pero mira, aquí está la curiosidad y de ir desirando, la gana de ir buscando cosas nuevas, una de esas funciones y van, yo voy a comprar algunas cositas ahora y a ver si ya debe ser rápido que queda, pero, quiero decir, yo la dirección que se va a hacer con ellos no la uso ahora, y ahora es mi mejor, alguna, pero, no me foto, ¿por qué no me puedo hacer mejor? Pero, también es verdad que nosotros nos podemos avanzar en el folio amarillo, aquello, ha hablado por el tiempo, de profesor de historia que llegaba con el folio de hace 100, o los acetatos, pero, pero también es verdad que tenemos, es verdad que desde el cierta vamos a entrar con nosotros tenemos una sesión por la innovación, que es buena, pero no es innovación por la innovación, innovación porque nos aporta algo, ¿vale? Y os repito mi opinión, simplemente. Bueno, aquí, yo sí quería deciros, ¿a qué problema mi incento? ¿a qué problema mi incento, yo digo, mente? Primero, ya me comento por aquí, la normativa de los centros es, yo de los centros que conozco del 100% totalmente en contra de uso de los móviles, hasta el punto de que si el mal no es un móvil aunque sea pagado, se le retira, baja en factura, el alumno puede ser impulsado, yo trabajo con móviles en clase y tengo que decirles que después de mi clase se los coman, es que me tengo otra, si me quieres trabajar me lo trae, eso es un problema de todos. Vale, bueno, no te dejes los móviles, vamos a la normativa de la informática, yo no sé en teoría cómo lo veis, pero os digo yo, en la práctica eso es un problema porque resulta que tú te vas a la normativa de cuarto, en la normativa de cuarto que nadie o nadie se ha metido la normativa porque está lloviendo, entonces, en el orden segundo de la ESO hay una mejora que va a ir, vamos para allá, que tiene nadie, sabe de clase después de la de la clase me habla el segundo de la ESO y resulta que le escuchan y de la gente se lo han quitado. Es un problema. Por eso es por lo que digo, yo creo que los podemos ir a los ordenadores nos podrían ir obligando a utilizar ambientales en mi opinión y empezar a utilizar lo que tenemos más a mano, los móviles y las tablets. Y bueno, si considero importante para mí, porque no puedo andar así con el móvil, el poder mostrar la pantalla del móvil aquí, pero para mí, yo creo que el móvil no puede trabajar perfectamente los móviles sin ningún problema. Bueno, y después, por encima de todo, el wifi. Estamos aislados en el centro. Vamos, el otro día tuve que hacer una presentación, una hora, una hora de retorno. O sea, yo empecé la clase, empezaba a bajarse, di mi clase sin la presentación y cuando terminé, no había terminado de lo que hace. Una hora. Creo que no es normal. Siempre andaba con problemas. Vamos, hoy mismo a ti no tenía el problema con el abierto. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué yo no me he tratado de retornar? Pues yo me he tratado de retornar porque simplemente hace mi trabajo mucho más fácil. Me permite entrenar al alumno de forma mucho más eficaz, me permite comunicarme con la familia casi en tiempo real. Me permite hacer mi trabajo mucho más fácil con algunos programitas que hay por ahí. Por otro lado, la comunicación es muy grande con las familias. Yo, cuando voy a ir a un examen, aunque sea un sábado a las seis de la mañana, solo uno de los botones tiene un problema que tiene su padre y mi alumno y saben todas las notas y me evita muchos problemas porque yo no sé por qué es miedo colocar esa información y los móviles nos dan esa facilidad. A la, todos los padres y todos los alumnos saben cada uno su nota la media, todo. Fijaros, no tiene que ver con la metodología que uses, sino yo creo que no va por ahí. El uso de las fichas nos puede aportar mucho más. La, estaba diciendo, la gestión es mucho más eficaz, aporta una frescura al clase de que estás hablando del modelo autártico y puedes ir a ver a través de Street View, puedes ver, yo qué sé, entorcar la antequera, puedes ver... entonces, permite un miniaturismo en clase en el que tú puedes directamente le damos una pregunta sobre un volante y no sé cuánto y puedes empujarlo y inmediatamente tratarlo, hablar del tema y la frescura que va a tener en estas clases es tremenda. pues eso, básicamente esto es lo que he dicho, las clases son muy ágiles, muy rápidas y permiten un acceso rápido al contenido y leales que todos tienen, todos tienen encima. En cuanto a aplicaciones, bueno, yo había puesto aquí unas cuantas, la verdad es que se nos va a la hora, yo digo, puedo mencionar todos, mencionarlas simplemente porque me parece súper llamativa. hay muchas, algunas están para la plataforma iOS, otras para Android, otras para todas, otras son a través de la web, venga, que termino la frase, que está yo un poquito. Y el CEO, por ejemplo, no sé si os suena, bueno, y el CEO, aparte de un poderno de notas, es un gestor, un gestor tremendo, me permite por grupos, a ver, si es que es más lentito esto, gestionar mi horario, estos son pantallados, por ejemplo, estos son de mi herramienta de departamento, puede llevar notas, un cuaderno de notas donde a cada alumno le digas exactamente, bueno, para mí es una pasada, me permite, por ejemplo, llevar mi programación de aula, me permite, como aquí, el agua, por rúdicas, para los proyectos, me permite llevar, esto es un texto de clase, me permite llevar una programación donde hay algo, no sé si, a ver, a ver si lo vemos, donde aquí abajo se ven los, los recursos que va a utilizar en ese, en ese, los tiempos, en ese habitable, y a mí, pues me parece del mejorcito que hay, luego, pues además, te da todos los tipos de estudios matemáticos que le quieras hacer, de todos los tipos, y lo que a mí me parece mejor es eso, el hecho de que tú puedas exportar todos tus datos, y reinigírselo a estudiantes, a padres, a ambos, o a ti mismo, o al profesor de turno, al tutor, a quien quieras. Y luego, pues, esto sí, que no voy a perder el tiempo, bueno, si acaso, después, a los que vengan conmigo, se les voy a contar esto, gestión del trabajo del alumno, el modo, por ejemplo, contra Google, yo creo que, el modo, no sé si conocéis el modo, a mí me suena, esto es una red social, sería esto, pero está pensado para clase, una red social cerrada, y está muy bien, pero a mí no me gusta, porque es muy limitada, me gusta más Google Drive, el programa de Google Drive, ya sabéis lo que pasa con lo derecho del motor en Google, tú te subes una foto a mi casa, y como has utilizado el servicio de Google, Google tiene derecho a publicarla, Google, o sea, con derecho a que subáis, a cualquier cosa que subáis, a Google Drive, o a través de Facebook, que no tendréis, los derechos son vuestros, pero Google, le está cedido a mi canal mundial, el derecho a publicar y a usar, algo por ahí lo ponía, el poder de salud datos, lo tenía por ahí, él tiene toda la información, la puede utilizar para lo que le da más. Bueno, yo utilizo esos dos, independientemente, y entonces, pues según como lo vaya viendo, con Google Drive también, porque puede hacer notas, una carteta compartida con cada alumno y con un portfolio de cada alumno manejando suyo. Y luego, simplemente mencionar, ¿os suena esta miración? ¿Sometido? Es la caña, es la barba. Me permite tener un feedback continuo de la alumna en clase continuo, ¿eh? Aquí, vamos, podríamos intentarlo, bueno, la clase que te dejo bajar la aplicación y demás, es tan fácil como, me permite tanto hacer exámenes como tener un feedback continuo del alumno. ¿Cómo funciona? A ver, yo cojo, yo cojo el, pero no he quedado listo, las transiciones, por ejemplo, saber si hay entendido a lo largo del alumno. Esto es lo que me puso aquí y inmediatamente, a ver, en el móvil de alumnado, aquí arriba, no sé si veis, aquí arriba aparece al TREVITE 1, esa sería el aula. Entonces, eso se lo facilita al alumno, el alumno entra, pone al TREVITE 1, a ver, el alumno pone ahí el TREVITE 1, ¿vale? y simplemente con eso, él está directamente, perdonad, perdonad, a ver, vale, el alumno, directamente atrás, pone el RUM, el nombre, y él directamente, o sea, aquí, por ejemplo, lo habéis entendido, pues, en lugar de eso, la pregunta, oye, pregunta, pregunta, ¿de qué color del proyecto de la Universidad de Santiago? A hablar con el RUM, C-. Os lanzo la pregunta e inmediatamente, a vosotros, ahí aparecería que estáis esperando, os lanzo la pregunta e inmediatamente al alumno que hay con la gente aparecería. La pregunta, él respondería, y a mí, unidad de todas las clases, una estadística, que lo han tenido, y el nuevo porcentaje de alumnos, bueno, pues, para los exámenes, también de la duda, de cuál es pasar el examen entero, y luego, antes de que los alumnos hagan de clase, y lo uso en segundo bachillerato, tienen los exámenes corregidos. Ellos se van de su examen, saliendo exactamente a los que han tenido. Él, me voy a saltar con la media presentación, aquí. Ellos, al final, obtienen, estos son los resultados que se obtienen, me da un examen corregido, y después, aquí, el examen, vinculado de cada alumno, pues, se nota. Yo la meto encima, a mano, encima del PDF. Y ahora, lo que sí quería enseñarles, simplemente, es un ejemplo. Dos ejemplos, como yo estoy utilizando en clase. Recursos, muchísimos, de muchos tipos, desde plafios, que me imagino que no estaréis para detectar plafios del trabajo del alumnado, pasando por, este mismo, que no, o el FODM, y cosas. Ya, terminó su amigo buscando un trabajo. No quiero hacer el teléfono que de mis alumnos que venían estos y morían. Mirad, ¿cómo disfruta la nueva tecnología? Mi alumno, hemos hecho, mi alumna y yo hemos hecho un proyecto que se llama recorrer los árboles de baja. ¿Qué hemos hecho? Bajando al ataque, mi alumno, a través de, de tres aplicaciones que se llaman Lips, una árbola y un equipo utilizado a ustedes para, para resucitar la web. Ellos han sido capaces de identificar los árboles del parque. Siguiente paso, ellos lo que hacen es elaborar una ficha por trabajo. Esa ficha, la que nos esperamos y la subimos a una capa de Google Maps. El producto final del proyecto sería esa capa que se puede publicar. Y ahora mismo, hoy, estamos en conversaciones con el ayuntamiento porque la intención, bueno, aquí se quedaría algo así. No sé si se ve bien, aquí estaría, a ver, el pasado, a ver, bueno, era la, no sé si se ha visto, la remaja que se ha visto de, ¿vale? eso lo que nos preguntaría sería que localizarlo y una de las cosas que vamos a hacer ahora es pedirle al mismo amigo que al cine para subir esas fichas a la nube, una vez que suban esas fichas a la nube, lo que vamos a hacer es aquello, un cartelito, ese cartelito llevará a un público que va a reivindir directamente a la ficha de arruinado, entonces, ¿qué se va a llevar al final? Lo que va a dar en el segundo del proyecto es que uno de los parques de barba va a estar con carteles en cada árbol de forma ya definitiva para siempre con la cajetura y la perro pide con el nombre del árbol y un público fuerte para que pueda quien quiera acceder a la información. ¿Qué conseguimos? Que trabajen con este procesamiento, trabajen con la creativa con Google y todos, que trabajen oiga un poder, que trabajen por un montón de competencia aparte de la planta porque al final yo uso ideología. Y después, si meterte en proyecto y meterte en Instagram también se trabaja en esa cosita, si es de ella lo enseño en imagen que la capto con el móvil y ya está. ¿Podéis generar dos, por favor? A ver, quito esto un segundo, ¿Os suena a Ulasma? ¿Cómo? ¿Aulasma? Aulasma es una aplicación de la realidad aumentada. Eso que queda a mí me sirve un ejemplo para lo típico, yo estoy a veces haciendo apuntes, me he invitado a los libros del bachillerato y estaba a veces haciendo apuntes. Dice, mira que vídeo más bueno, a mí me gustaría que te alumnos viese este vídeo. ¿Y qué haces? Utiliza este programa y con este programa, a ver si lo coge, ¿no? ¿No se ve nada? Es esta aplicación que tiene con una... ¿Vale? ¿Vale? Perdonad las notas que mi móvil. ¿Vale? Esa aplicación es una cámara, no sé si os caéis por ahí, ¿no? La diferencia es que si yo apunto mi apunte, el alumno está estudiando y él ve esta señal que ve, ahí que le corre el programa. Él sabe que si él llega, me gusta más esta, por ejemplo, si él llega y apunta en los móviles, apunta con su móvil, inmediatamente le sale un vídeo, el vídeo explicativo de lo que usted le diga. No sé si te oye. ¿Vale? Y voy a ver de cualquier tipo. Si usted va a solar, voy a hacer lo mismo. A ver si quiere. Hay que abecer la luz. Y el hecho de que eche un fotocopia en vez de sacarlo el color. A ver, alguno. Este no se siente. Ahí. ¿Vale? ¿Vale? Lo que quiero decir, apúbrenme, apúbrenme, que no significa que yo no me pase en clase hablando como un loro los 50 minutos o la hora entera de clase. Pero esto, a ellos les facilita mucho. Tú les puedes poner el enlace, pero como ellos se tengan que sentar a declarar W, W, venga, hombre. Se les va el W y ponen al final lo que les da la gana. Así es mucho más sencillo. Ellos tienen el movimiento encima, apuntan y tienen inmediatamente el video que ellos tienen. Y ya está. Básicamente, eso. Bueno, ya. Hemos terminado el turno de la conferencia de hoy. Lo que vamos a hacer y no los diferentes talleres, les voy a decir la aula, la que tenéis que iros, la que voy a realizar desde la estudia sería en expresión musical 1. Ahora me seguí. Diego Ojeda, iría a la aula C1, Eduardo C8, y Eduardo Bello, la Universidad Cotidiana de la Chica, C8, y Educación Abierta, os quedo ahí aquí. Ahora, gracias. 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 Gracias.